Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El dirigente político Eddie Alcántara calificó de tigres de papel al expresidente Leonel Fernández y a los partidos que conforman la alianza opositora Rescate RD, la Fuerza del Pueblo, PRD y PRD. Dijo que ese grupo presumía de fortaleza y apoyo para imponerse en las pasadas elecciones municipales, pero la realidad les dio en la cara con una derrota aplastante frente al partido revolucionario moderno PRM y Fuerzas Aliadas. El también director de ProConsumidor sostuvo que la antigua expresión china tigres de papel se ajusta al dedillo a la alianza opositora y sus líderes. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.